En Cuba Visión Deportes, la bienvenida para Luis Alberto Izquierdo. ¿Qué tal amigo mío? Muy bien, un saludo para ti y también para los televidentes. Hoy vamos a comenzar pues hablando de voleibol. Y hoy vamos a comenzar porque tenemos previsto algunos programas para referirnos al tema, mientras la pareja cubana de voleibol de playa, pues la segunda, todavía al momento que estamos realizando este espacio, anda por el circuito mundial tercera parada, que en general no ha estado bien la primera pareja de Cuba, que es la que tiene la fuerza de la clasificación, vamos a ver qué sucede. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de voleibol de sala. Más allá de los resultados individuales de los voleibolistas cubanos en lías, que han sido destacados, nosotros quedamos un tanto decepcionados con la noticia de que Cuba no podía participar este año en la Liga de las Naciones, a buscar su clasificación para la Liga de las Naciones, que sería algo espectacular para el desarrollo del voleibol de nuestro país y con opciones reales de poder llegar a Ruiz. Claro. Bueno, te decía, saludos para ti y los televidentes. Yo creo que pudiéramos partir en primer lugar de lo negativo con relación a la selección nacional y con relación también a la posibilidad de enfrentar el máximo nivel del voleibol en el mundo. Desde el año pasado, cuando Cuba intervino en el clasificatorio de Norseca, no se ha podido juntar más a la selección nacional de nuestro país, a los jugadores que están participando sobre todo en ligas foráneas para que intervengan en algún evento internacional. Era esta clasificación hacia la Copa de las Naciones o hacia la Liga de las Naciones la posibilidad de que nuestra selección nacional, después de tener a varios jugadores insertados en la Liga, se pudiera concentrar y ver entonces ese resultado de la experiencia que han ido adquiriendo en clubes de ligas importantes, cómo se traslada a la selección nacional, que siempre no es del todo positiva por alguna que otra situación. Entonces, se espera que los que están jugando en Francia, el caso de Miguel Ángel López en Brasil, todos los que están jugando en Europa, pues cuando se junten nuevamente puedan darle un nivel a nuestra selección nacional capaz de hacer a los aficionados soñar con resultados internacionales. Es decir, que al no tener el equipo la posibilidad de intervenir en este clasificatorio, pues se trunca entonces también la posibilidad de avanzar en el camino en lo internacional. Y lo otro que también es muy importante de Luján es que los jugadores que participan en ligas internacionales iban a tener entonces la posibilidad de mostrar cuánto les ha servido el estar en esas ligas para ganarse un puesto, ya no solo en la selección nacional, sino como regulares. Porque nosotros hemos conversado en algunas ocasiones, pensamos que este es un momento donde sí se puede ser optimista con el equipo masculino de voleibol de nuestro país. Tomando en cuenta estas participaciones y resultados en las ligas, como tú decías en la presentación, resultados positivos, pues permiten ser optimistas para el ciclo olímpico que culminará en los Juegos Olímpicos de París en el 2024. Pero bueno, ya hay una competencia menos y todo parece indicar que, como se dice en el largot deportivo, será este año 2021 muerto para el deporte de la magia alta en nuestro país, de manera general, pero sobre todo entre los hombres que es el que más posibilidades tenemos. Desde el punto de vista colectivo, no hay ningún evento que se pueda enfrentar más allá de la Liga de las Naciones. No hay nada más. Entonces, que por suerte... Bueno, están los Juegos Olímpicos, pero Cuba no presionó. Sí, claro, Cuba no está. Por suerte, entonces, la mayoría de nuestros regulares o una parte importante del equipo nacional está al menos jugando internacionalmente. Y en buenos equipos, al menos. Eso es algo clave que también quería comentar contigo con los televidentes, Luan. Y es que pensemos el que no haya existido entonces esta posibilidad de contratación para nuestros voleibolistas, qué hubiera sucedido con el nivel de ellos. Cuba en estos momentos tiene un grupo de jugadores importantes contratados por la Federación Cubana de Voleibol que se están desarrollando, que están teniendo juegos, que están participando con clubes en ligas importantes. Hay quienes dicen, y con mucha razón, y lo hemos conversado acá, que sí, que es importante jugar en el exterior, pero lo más importante es desarrollar el voleibol en nuestro país desde el punto de vista masivo, de tener ligas. Eso por ahora no se puede concretar. Pero veamos qué tan positivo y qué tan necesario es el tema de que nuestros jugadores se vinculen a clubes foráneos a partir de lo que ha estado sucediendo. Es decir, si no hubiéramos tenido a nuestros jugadores en esas ligas, hoy estuvieran entrenando en el Cerro Pelado y en la escuela de voleibol solamente. Pero a ver, yo creo que es algo importante y necesario que el equipo juegue como equipo. Claro. En definitiva, que juegue como equipo, que trate de jugar al mejor nivel posible, porque en definitiva todos conocemos lo que significa un deporte colectivo desde el punto de vista del rodaje, una competencia internacional, y también se está hablando de la posibilidad de que otros internacionales, a nombre de contrato personal, no contratados por el INDER, lleguen al equipo a reforzar la plantilla de esta selección. Por lo tanto, sería todavía un equipo más potente lo que se pudiera presentar en eventos internacionales. Pero lamentable no poder jugar en la Liga de las Naciones si se clasificaba, porque te imaginas, a nivel de colectivo, cuántos partidos para estos jóvenes, como equipo, jugar y a qué nivel, a lo máximo del voleibol internacional, pero bueno, habrá que esperar el 2022. No, y además hubieran ganado la posibilidad de participar con el primer nivel ya del voleibol mundial. Por eso te reitero, importantísimo que estén desarrollándose en cada uno de los clubes para ver si definitivamente eso tiene una repercusión, como todos esperamos, en la selección nacional. Gracias, Luis. Buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!